Susana es una referencia, una fuente de inspiración, alguien con quien discutir todos los avances. Es una persona que trabaja muy duro y con mucho entusiasmo y que contagia ese entusiasmo y al final, gracias a eso, hemos conseguido un grupo de trabajo muy grande, muy motivado. A lo largo de estos años la ciencia ha cambiado, son trabajos que requieren equipos de investigación grandes, también se divulga más la ciencia, también es competitiva, hay que trabajar por conseguir recursos, pero al final creo que la sociedad está entendiendo el valor de la ciencia y es importante contar con las nuevas generaciones para seguir apoyándola y haciendo que, en particular en España, tengamos más científicos y más científicas. Yo diría que he aprendido a hacer ciencia, he aprendido desde plantear un trabajo científico hasta ejecutarlo, salvar los miles de problemas que surgen en el laboratorio y también comunicarlo a otros científicos. A una niña que quisiera dedicarse a la ciencia y a futuras científicas yo le diría que la ciencia es una de las carreras más apasionantes. Por un lado, si te gusta descubrir, te gusta conocer, es una carrera en la que estás todo el tiempo aprendiendo y por otro lado lo que haces tiene una repercusión en la sociedad, con lo cual estás trabajando para hacer un mundo mejor.